El líquido seminal, el seme del hombre, y se había podido observar hasta cierta manera, ¿verdad? Por una aumentación, ¿verdad? El espermatozoide. Pero originalmente, antes del descubrimiento del óvulo, se pensaba que dentro del espermatozoide había un bebito ya en semilla. Entonces, si ustedes ven los diagramas antiguos del espermatozoide, van a ver la cabecita del espermatozoide con un bebito así dentro. Ahora, ¿qué está diciendo eso? Está el bebito así, en una posición fetal, pero es un bebito perfecto, chiquito, dentro de la cabecita del espermatozoide. ¿Qué idea les trae eso? O sea, en el sentido, ¿cuál era el entendimiento de lo que va a pasar? Pues es que iba a crecer ese mundo. ¿Verdad? Que hay una semillita, y en la semillita, ¿de quién es la semillita? Del hombre. Del hombre, y en la semillita del hombre ya estaba el bebito entero que iba a crecer con el tiempo. ¿Qué proveía la mujer? El nidito. El nidito, la tierrecita donde cae la semillita, y esa semillita crece. Pero, fíjense, ya de esa idea, empezamos a excluir como que la mujer tiene menos papel. La verdad, ¿saben cuál es la verdad? La verdad es que cada célula sexual no es una célula completa, es una media célula. Es una célula a mitad, y eso lo sabemos por el componente de cromosomas, que nada más tiene los cromosomas de mitad de una célula. O sea que la célula masculina tiene 23 cromosomas, la célula femenina tiene 23 cromosomas, y una célula normal, si ustedes se sacan una célula del cuerpo y ven los cromosomas, todas las células tienen 46 cromosomas, menos la célula sexual. La célula sexual es una media célula en su componente cromosomal. O sea que, interesante, porque ahora lo que estamos aprendiendo es que no es que el hombre sembra la semillita, sino que es que esa semillita viene de los dos, que estas medias semillas se unen y forman una semilla completa en lo que es el milagro de la concepción. Eso es lo que es la concepción. Si quieren más milagro, la concepción en sí es un milagro. O sea, el que se pueda concebir es un milagro, porque se lo voy a explicar de unos términos que lo van a entender perfectamente. Cuando alguien hace un trasplante de un órgano, ¿cuál es el miedo principal en cuanto a un trasplante? Ustedes tienen que conocer gente que hayan recibido un trasplante. ¿Cómo lo rechazo? El rechazo. ¿Por qué el cuerpo humano rechaza un trasplante? Pues un cuerpo extraño. ¿Qué quieres hacer un cuerpo extraño? Que es lo que es el cuerpo extraño. ¿Qué es lo que es extraño? Porque es algo que está bajo una célula. No tienen las mismas células. Pero es del cuerpo original. Pero no es solo porque todo está compuesto de células. Son células extranjeras. Células foráneas. Son células que no son de mi cuerpo. Cuando en el cuerpo suyo entra una célula que no es de su cuerpo, ¿qué hace el cuerpo suyo? Lo rechaza. Lo rechaza, lo ataca. Esos son los anticuerpos, ¿verdad? El ataque de los anticuerpos es precisamente dentro del cuerpo humano. Constantemente hay una batalla dentro de células buenas, células buenas, células nuestras, identificando células malas y tratando de eliminarlas. O sea, ese es el... Por eso mantenemos la salud. El cáncer, por ejemplo, es una célula mala que se va fuera de control y empieza a crecer de una manera que no se puede controlar hasta el punto que empieza a afectar órganos vitales. Ese es el... O sea, si el cáncer no afectara órganos vitales, pues eso no hace nada. O sea, es simplemente células que están ahí. Pero el problema es que se va apoderando del cuerpo de una manera que ya el cuerpo no lo puede pelear, ya el cuerpo no lo puede rechazar, ya el cuerpo ha perdido esa batalla. Entonces, ¿verdad? Sabemos las consecuencias, ¿verdad? Del cáncer, si no se combate, si no se busca la solución. ¿Qué pasa con los anticuerpos respecto al cáncer? Los anticuerpos están constantemente luchando, esas células malas. O sea que, por ejemplo, por eso dicen que el tomar mucha agua es muy importante porque el agua ayuda a mantener la salud celular.